Transmite el gobierno de El Salvador. Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. A continuación se dirigirá al país su excelencia el presidente de la república Nayib Bukele. Transmite el gobierno de El Salvador. Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. A continuación se dirigirá al país su excelencia el presidente de la república Nayib Bukele. Transmite el gobierno de El Salvador. Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. A continuación se dirigirá al país su excelencia el presidente de la república Nayib Bukele. Transmite el gobierno de El Salvador. Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. A continuación se dirigirá al país su excelencia el presidente de la república Nayib Bukele. A continuación se dirigirá al país su excelencia el presidente de la república Nayib Bukele. A continuación se dirigirá al país su excelencia el presidente de la república Nayib Bukele. En este momento presenciamos el ingreso del señor presidente de la república de El Salvador, Nayib Bukele. Desde el salón de honor de casa presidencial, este es el mensaje a la nación del presidente de la república Nayib Bukele. Muchas gracias a todos, por favor tomen asiento. Buenas noches a todo el querido pueblo salvadoreño, gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares, hasta sus celulares, sus tablets, de donde nos estén viendo en El Salvador o en el resto del mundo. Como todos ustedes saben, el mundo enfrenta una emergencia que no hemos enfrentado en más de 100 años, en más de un siglo. Han habido pandemias, han habido otro tipo de emergencias, pero nunca una como esta. Y ustedes mismos lo pueden ver alrededor, cuando habían visto una reunión de gabinete con todo el gabinete con un cubrebocas en la cara. Yo me acabo de quitar el mío para poder hablar mejor, no es lo recomendable, pero quiero que el pueblo salvadoreño me oiga de la mejor manera. Y luego además que no pongan otras palabras que no dije en mi boca, así por lo menos los labios tienen que pegar con lo que estoy diciendo. Bien, en primer lugar, como todos ustedes saben, acabamos hace día y medio de recibir una sentencia de la sala de lo constitucional, en donde básicamente nos quitan el poder de regular la reapertura económica. Yo quisiera que pusiéramos un poquito en contexto eso, no, quiero aclarar que no va a ser el tema principal, pero sí es un tema importante aclararlo porque si nosotros vemos todos los gobiernos del mundo, y cuando digo todos los gobiernos del mundo, me refiero a todos. Alemania, Noruega, Suecia, España, Francia, o aquí en Latinoamérica, Colombia, Argentina, Chile, aquí en la región, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá, etc. Todos los gobiernos son capaces de poner las regulaciones. Y cuando hablo de gobierno, me refiero al Ejecutivo, me refiero a la Presidencia de la República y al Ministerio de Salud. Si ustedes recuerdan, y ustedes pueden verlo incluso actualmente, si ustedes recuerdan, desde el inicio de la pandemia, Guatemala, por ejemplo, tuvo toques de queda amplios. Guatemala quitó el transporte colectivo mucho antes que El Salvador. Honduras también, pasaron cinco meses sin transporte colectivo. En ningún momento le tuvieron que pedir permiso a la Asamblea, en la sala de lo constitucional de esos países. Costa Rica tuvo un control de placas. Podían salir tal día tales placas, y tal otro día tales otras placas, similar a lo que nosotros hicimos con los DUIs. En ningún momento le pidieron permiso a la Asamblea Legislativa, o a la sala de lo constitucional de dichos países, o a la Corte Constitucional, en el caso de Costa Rica. En el caso de Panamá, por ejemplo, el MINSA, que es el Ministerio de Salud de Panamá, puso, pone las reglas, y no solo las reglas sanitarias, sino incluso las de reapertura económica. Y cuando ya habían abierto la economía y tuvieron un repunte muy alto de casos, ese mismo día que tuvieron el reporte, ese mismo día se echaron para atrás en la fase de reapertura, y regresaron a la fase cero de reapertura. Costa Rica iba en la fase dos, y antes de entrar a la fase tres, tuvieron un repunte de casos, estaban a dos días de entrar a la fase tres, y volvieron a la fase cero, y decretaron una cuarentena de veintiún días. En Panamá, por ejemplo, un país cercano de la región, avanzado, económicamente mucho más avanzado que el nuestro, decretaron, ojo, decretaron que hombres podían salir martes, jueves y sábado, a comprar medicamentos y comida, y mujeres podían salir lunes, miércoles y viernes. Es decir, lo que hicieron dividir entre hombres y mujeres, algo que a nosotros no se nos hubiera ocurrido. Pero, el Ministerio de Salud de Panamá podía hacer eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en todas las legislaciones del mundo, no en el Salvador, en todas las legislaciones del mundo, se prevé que en las emergencias, el gobierno debe actuar rápido. No puede ir a discutir diez días a la Asamblea Legislativa para decidir o no, si hay una emergencia. No puede ir a discutir a la Asamblea Legislativa si hay pandemia o no. Si hay, imagínense si hubiera un brote epidémico de una enfermedad nueva, ni Dios lo quiera, en un municipio de Usulután, y tuviéramos que acercar a ese municipio. Si no pudiéramos, de acuerdo a las resoluciones de la sala y la jurisprudencia que ellos están sentando, tendríamos que ir a la Asamblea a reunirnos, a convencer a los partidos mayoritarios, en este caso de oposición, a que le den al gobierno la facultad de ejercer las medidas que tienen que ejercer. Los magistrados escudan de este argumento, tan obvio, tan evidente para todos. Ellos escudan diciendo, ah bueno, pero ellos tienen su legislación, y la legislación salvadoreña es distinta, la constitución salvadoreña es distinta. ¿No les parece extraño que el Salvador tenga la única legislación en todo el mundo que no le permita al gobierno y al Ministerio de Salud tomar medidas en una pandemia? ¿Es decir, de verdad creen que nuestra constitución es tan especial que a diferencia de la de Estados Unidos, de la de Francia, de la de Canadá, de la de Suiza, de la de Suecia, de la Noruega, de la de Alemania, de la de Colombia, de la de Chile, de la de Argentina, de toda la región, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Costa Rica, nuestra constitución es la única del mundo que le dé el poder a la Asamblea Legislativa? Es absurdo. Ellos incluso se tomaron la atribución de explicarlo así como en lenguaje popular, como para decir, vaya, para que nos entiendan, y pusieron una, una, una gráfica. Pusieron una gráfica, no está la gráfica de contagios, una, pusieron una, un párrafo de la resolución de la Corte Suprema, pusieron una, un párrafo de la resolución de la Corte Suprema, en donde dice, ningún órgano de gobierno, dicen ellos como para explicarlo, ¿no?, bajo ninguna circunstancia, aún en emergencias como una pandemia, en cualquiera de sus fases, tampoco puede invadir, ahí la pueden ver en pantalla, esta es una parte de la, de los, de los considerandos que llevaron a tomar a la sala esta decisión, dice, tampoco puede invadir la competencia de otro órgano. Se oye bien, ¿verdad?, pero ya vamos a ver. Por ejemplo, dice, independientemente de las condiciones o momentos que vive el país, es bueno que se reflexione, que se piense en estas preguntas, ¿podrá el órgano judicial crear un ministerio, alegando que ello resulta necesario para agilizar procesos judiciales y urgentes? ¿Puede un ministro dictar una sentencia en un caso que se está analizando en un juzgado del país, alegando que el tribunal que lo conoce, ha tardado demasiado en resolverlo, y se necesita sentencia para atender algunas necesidades de la población? ¿O puede la Asamblea Legislativa decirle al presidente de la República quien nombrar como superintendente de una institución oficial autónoma, alegando que tiene experiencia en la elección de funcionarios? Es decir, ponen un ejemplo como diciendo, no se puede invadir funciones, a pesar de lo urgente y lo necesario que fuese. Pero esa analogía es absurda, porque que el órgano judicial cree un ministerio, sería el equivalente a que el órgano ejecutivo cree juzgados. Y claro que habría motivo para crearlos. Tenemos jueces corruptos, juzgados que se venden, dejan libres a los corruptos, dejan libres a los delincuentes, favorecen al delincuente y no favorecen al ciudadano, favorecen al corrupto, y no favorecen al que se robe una gallina. Tenemos un sistema de justicia totalmente deplorable. Magistrados que ponen primero lo económico sobre la vida y la salud, pero el órgano ejecutivo nunca ha intentado crear juzgados, como dicen ellos, que ellos van a crear un ministerio, en su analogía. Entonces, claro, suena, cuando ellos hacen la analogía, dicen, sería como que el órgano ejecutivo creara un ministerio. Eso no es lo que el órgano ejecutivo trata de hacer. Eso sería el equivalente a que el órgano ejecutivo creara juzgados, que bien necesario fuera, pero evidentemente no podemos hacerlo, porque no es nuestra función como órgano ejecutivo. O, así como dan otro ejemplo, ellos dicen, o puede la asamblea legislativa decirle al presidente de la república quién nombrar como superintendente de una institución oficial autónoma. No, eso sería equivalente a que yo le dijera a los diputados a quién poner en la sala lo constitucional, que evidentemente fuera mejor que los que tenemos ahorita. Pero no lo hago. ¿Por qué? Porque no es nuestra atribución. El órgano ejecutivo no se ha metido en la atribución de nadie. Son ellos los que se han metido en la atribución del órgano ejecutivo. Y eso lo pueden ver, no sólo aquí en El Salvador, sino en cualquier país del mundo. Y no me digan que El Salvador tiene la única constitución del mundo que no le da el poder al órgano ejecutivo de actuar inmediatamente en una emergencia. Porque eso es absurdo. Y luego pusieron un cuadrito de tres, de tres, como unos ejemplos también. Ponen ejemplo hipotético de suspensión de derechos, como para que la gente, y nosotros y todos los que le damos la sentencia, vean un ejemplo hipotético. Dicen ellos que no tienen nada de hipotético, es totalmente real. Dice, ejemplo hipotético de suspensión de derechos. Y luego en el otro cuadro, ahí está en la pantalla, dice, ejemplo hipotético de limitación de derechos. Y luego ponen, ejemplo hipotético de regulación de derechos. Entonces dicen ellos, en este cuadrito, para explicarnos su sapiencia, dicen, ejemplo hipotético de suspensión de derechos, que hipotético no tiene nada, es ejemplo real. No tienen el valor de decir que es un ejemplo real y lo que está pasando. Ejemplo hipotético de suspensión de derechos. Nadie en el país puede utilizar los autobuses y microbuses, salvo el personal de salud, que coincidencia, y empleados públicos necesarios para combatir la pandemia. ¿Qué es textualmente lo que dice el decreto ejecutivo? Ejemplo hipotético, dice. Esto solo lo puede aprobar, dice la Asamblea Legislativa, por 56 votos en un régimen de excepción. O sea, nosotros no podemos prohibir algo tan sencillo como el transporte colectivo, como lo hicieron un montón de países del mundo, inclusive la mayoría de países de la región. Creo que solo Nicaragua no lo hizo. Y bueno, porque Nicaragua ya saben cómo ve el tema de la pandemia. Luego dice, ejemplo hipotético de limitación de derechos. Y dice, la capacidad de los autobuses y microbuses, mientras dure la pandemia, será solo de X por ciento. Y los horarios serán de tal a tal. Es decir, nosotros no podemos ni siquiera, porque esta limitación de derechos, dicen ellos, solo lo puede hacer la Asamblea Legislativa mediante la creación de una ley. O sea, que el gobierno no puede ni siquiera decir los buses solo pueden llevar tanta capacidad, o los buses solo pueden ir al 50% o al 60%, o ni siquiera podemos decir los buses solo pueden circular de tal hora a tal hora. Porque sería una violación al derecho a la libre tránsito, al derecho a la libre circulación. Ni eso. Eso necesitamos una ley de la Asamblea Legislativa. Y luego ponen ejemplo hipotético de regulación de derechos, que es lo que sí puede hacer el Ejecutivo. No podemos suspender, no podemos limitar, solo podemos regular. ¿Ok? Veamos qué opinan ellos sobre qué podemos hacer. Dicen, las personas que utilizan el transporte público deberán utilizar mascarillas o cualquier indumentaria que pueda evitar el contagio de COVID-19. Solo puede ir una persona por asiento para que exista un adecuado distanciamiento. Las unidades de transporte público deberán poner a disposición del uso de alcohol gel y sanitizar sus unidades tantas X veces al día, etcétera, etcétera. Bien, al leer esto, evidentemente una falacia. Número uno, porque la suspensión de derechos está en nuestra Constitución. Y en el artículo de régimen de excepción, en la Constitución de la República, claramente dice que lo puede hacer la Asamblea Legislativa o el Ejecutivo cuando la Asamblea Legislativa no estuviese reunida. ¿Por qué dice eso? Ah, dice la sal, en las nuevas resoluciones, en las últimas sentencias. No, es que eso significa que cuando la Asamblea no se pueda reunir porque estemos en guerra y hay algunos diputados en la Unión y otros en Aguachapán y no se puedan unir. No, la Constitución no dice eso. La Constitución dice cuando no estuviese reunida. ¿Por qué? Porque si ni Dios lo quiere hubiese un terremoto ahorita, nosotros tuviéramos que actuar ya y no pudiéramos llamar al Presidente de la Asamblea para que convoque a la reunión que luego se dignan los diputados a llegar mañana a las tres de la tarde y empiecen a discutir durante ocho horas a ver si le autorizan al gobierno que hay terremoto o no. Por eso es que la Constitución prevé la declaratoria de parte del Ejecutivo cuando no esté reunida la Asamblea Legislativa. Pero ellos lo quitaron. Entonces nos quitaron la facultad si me pueden poner el mismo cuadro otra vez, por favor. Nos quitaron la facultad de suspender derechos. Se la dieron a la Asamblea Legislativa. Dos, nos quitan la facultad de limitar derechos. Aquí sí estamos de acuerdo. Las limitaciones de derechos solo se pueden hacer vía legislación. el problema el problema el problema es que el Código de Salud ya reguló esas limitaciones que el Ejecutivo puede hacer. es decir, es decir, cuando la Corte dice, cuando la Sala de la Corte dice, el error que ellos cometen es que cuando ellos piensan en la Asamblea Legislativa no piensan en la Asamblea Legislativa como institución, sino que piensan en los que los pusieron en sus cargos. No sé si tienen la foto por ahí de su juramentación. Cuando ellos piensan en la Asamblea Legislativa no piensan en la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador en toda su historia, sino que piensan en sus jefes. Norman Quijano, Carlos Reyes, Nidia Díaz, Diablito Ruiz. Ellos piensan en sus jefes, en los que los pusieron en donde están ahorita. Entonces, claro, ahí están los cuatro magistrados, el otro presidente de la Corte que fue juramentado por estos mismos diputados, pero antes, ahí están sus jefes, los que los pusieron. Ellos no fueron electos por el pueblo. ¿Cuántos votos obtuvieron? Los de la Asamblea, no obtuvieron millones de votos del pueblo, no, ni cientos de miles, ni siquiera decenas de miles, ni siquiera miles, no tuvieron ni siquiera cientos, sino que obtuvieron los votos de los diputados, sus verdaderos jefes. Entonces, cuando ellos dicen el Ejecutivo, la Presidencia, el Ministerio de Salud requiere legislación, no se refieren a la legislación vigente en nuestro país, en nuestro ordenamiento jurídico, se refieren a la legislación creada por sus jefes. ¿Por qué lo digo? Bien, no sé si tienen el Código de Salud, que lo pueden poner algunos artículos del Código de Salud, por favor. Dice el Código de Salud. Aquí está. Ah, perdón. Dice el Código de Salud. Artículo 40, Código de Salud. Esto es legislación vigente. Esto no es, como dice la Sala de lo Constitucional, un decreto ejecutivo. Esto es una legislación vigente que llevó todo el proceso de ley, fue aprobada por los diputados en su momento, fue sancionada por el presidente en su momento, fue publicada en el diario oficial en su momento, y ha estado por décadas. Dice el artículo 40 del Código de Salud. Legislación emanada de la Asamblea Legislativa. No de esta, de los jefes de ellos, pero de la institución de la Asamblea Legislativa. Dice, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social es el organismo encargado de determinar, planificar y ejecutar la política nacional en materia de salud. No dice los diputados, no dice los magistrados, no dice las sentencias de la sala, no, dice, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social es el organismo encargado de determinar, planificar y ejecutar la política nacional en materia de salud. Dictar las normas pertinentes, normas, es decir, el Ministerio de Salud sí puede normar en el tema sanitario, por supuesto. Dictar las normas pertinentes, organizar, coordinar y evaluar la ejecución de las actividades relacionadas con la salud. A mí me queda claro, pero no basta ahí. El artículo ciento treinta y seis dice, también del código de salud, dice, bueno, aquí está el código de salud por si alguien lo quiere leer en papel. ¿Qué es lo que dice el artículo artículo ciento treinta y seis? Ojo, esta de nuevo, esta es legislación vigente, emanada de la Asamblea Legislativa, no de esta, pero de la Asamblea Legislativa, ley de la República. Artículo ciento treinta y seis del código de salud. Cualquiera lo puede buscar en un libro, cualquiera lo puede buscar en internet, está vigente, nadie lo ha derogado. Dice, las personas que padezcan de enfermedades sujetas a declaración obligatoria o que sean cuarentenables, así como aquellas que, aún sin presentar manifestaciones clínicas, de ellas lo que hacíamos con los centros de contención, alberguen o diseminen sus gérmenes o hayan sido expuestas a su contagio, podrán ser sometidas a aislamiento, cuarentena, observación o vigilancia. O sea, las podemos poner en aislamiento, las podemos poner en cuarentena, las podemos poner en observación o vigilancia por el tiempo y en la forma que lo determine el ministerio. No Parker, no Diablito Ruiz, no Cristina Cornejo, no Nidia Díaz, no Damián Alegría, no Carlos Reyes, no Norman Quijano, no. Podrán ser sometidas a aislamiento, cuarentena, observación o vigilancia por el tiempo y en la forma que lo determine el ministerio. De acuerdo con los respectivos reglamentos, los reglamentos que emite el gobierno, el ejecutivo. Bien. No contentos con esto los legisladores y para darle más poder al ministerio de salud para poder controlar la salud y las epidemias, para poder controlar una epidemia, una pandemia, etcétera, dice, artículo 139 del código de salud, legislación vigente, emanada de la asamblea legislativa. artículo 139 artículo 139 artículo 139 en caso de epidemia, ¿qué es una epidemia? Es lo mismo que una pandemia, solo que pandemia es cuando la epidemia es global. La epidemia es un lugar específico y la pandemia es en todo el mundo. En caso de epidemia o amenaza de ella, ¿se acuerdan con los diputados decían que no teníamos ningún caso? ¿Y para qué quiere estado de emergencia si no hay ningún caso? Porque hay una amenaza de ella. Y el artículo 139 del código de salud ya le da la facultad, bueno, aquí lo dice, artículo 139, en caso de epidemia o amenaza de ella, el órgano ejecutivo, dicen que no tenemos comprensión lectora, los que no pueden leer son ellos. Aquí claramente dice, artículo 139, esto es legislación, perdón que lo respeta tanto, pero dicen que no hay legislación, que tenemos que ir a negociar legislación con la asamblea legislativa. O sea, aquí está la legislación, ya la negoció otro gobierno con otra asamblea legislativa y está vigente. Ellos lo que quieren es que negociemos con Parker, con Norman, con sus jefes, darle el poder a sus amos, eso es todo, porque si el tema fuera legal, aquí está la ley, aquí está la ley. Artículo 139, en caso de epidemia o amenaza de ella, el órgano ejecutivo, no el judicial, no el, perdón que lo repita, pero para que les quede claro a los salalivers, el órgano ejecutivo en el ramo de la salud pública, es decir, el Ministerio de Salud, podrá declarar zona epidémica sujeta a control sanitario cualquier porción del territorio nacional que dicho órgano designe. No, la asamblea, vienen, designan, o los alcaldes decían ellos que iban a decir, no, no, no. El órgano ejecutivo en el ramo de salud pública, cualquier porción del territorio nacional que dicho órgano designe y adoptará las medidas extraordinarias que éste aconseje y por el tiempo que la misma señale para prevenir el peligro, combatir el daño y evitar su propagación. ¿Dónde dice que quiere la asamblea? A negociar con los diputados, pónganse de acuerdo entre los órganos del Estado para poder trabajar. Aquí no dice nada de eso, porque los legisladores que habían antes, que eran, no los conozco, pero evidentemente mucho mejor que los actuales, y los jueces o los magistrados que no se metían en donde no tenían que meterse. Decían, si es el Ministerio de Salud el que tiene que salir a proteger a la población y por lo tanto adoptará las medidas extraordinarias que éste aconseje y por el tiempo que la misma señale. Ya tenemos mucho tiempo en cuarentena, pero es que no lo deciden ellos. Lo decide el órgano ejecutivo en el ramo de salud pública. Las medidas extraordinarias que éste aconseje y por el tiempo que la misma señale para prevenir el peligro, combatir el daño y evitar su propagación. No contentos con esto, los legisladores en el artículo 184 dicen, en caso de catástrofe, epidemia o cualquier otra calamidad grave semejante que pueda afectar la salud y la vida de las personas, cual es el caso del COVID-19, el Ministerio coordinará de las siguientes acciones. A, la atención inmediata e integral de los afectados. B, es lo que sigue después del artículo. A, la atención inmediata e integral de los afectados. B, el traslado a los centros de asistencia médica de los que lo ameriten. C, dictar las medidas necesarias para el mantenimiento de los servicios básicos de saneamiento. Dictar, no negociar, ponerse de acuerdo, ir a pedir cacao, no, no, no. Dictar las medidas necesarias. Che, hacen las ponían así, NCH, ahora le eliminaron, pero antes estaba, ABC Che, ahora ABC De A. Dictar y desarrollar medidas de prevención de epidemias y supervisar el eficiente cumplimiento de sus disposiciones. Yo no sé, ¿está claro o no está claro? Bueno, no contentos con eso, en el artículo 275 dice, el Ministerio, obviamente de salud, asesorará al órgano ejecutivo, porque ya no es una competencia del Ministerio, sino que son competencias del órgano ejecutivo, pero en otras ramas, sobre las cuestiones sanitarias relativas a la inmigración, ahí están todas las demandas y las resoluciones sobre los varados, que no estamos haciendo suficientemente rápido, eso lo decide el Ejecutivo, así dice la ley, a menos que ustedes quieran hacer ley desde la sala. Y respecto a las condiciones higiénicas y de salud que deben sujetarse las empresas de transporte internacional, aéreo, marítimo o terrestre dentro del territorio del país, y eso por supuesto incluye todos los buses, todos los carros, todas las motos y todo lo que se mueva como transporte terrestre dentro del territorio nacional. necesitan ir a traer legislación, vayan a negociar legislación, ni Dios lo quiera, pero ni Dios lo quiera, hay un terremoto, ¿qué vamos a hacer? A negociar legislación otra vez para el terremoto, hay otra tormenta, a legislar, a buscar, a negociar diez días para que vean si hay tormenta o no, ya se previó, ya hay legislación, entonces en el cuadrito donde dicen ellos, bueno, hay más, de hecho, la ley del sistema nacional integrado de salud, esta es otra ley todavía, ok, el código de salud solo es un cuerpo normativo, ok, en la ley del sistema nacional integrado de salud dicen el artículo diez, ley del sistema nacional integrado de salud, artículo diez, el ministerio de salud como entidad rectora, los magistrados o los diputados o los salalíbers o los abogados leguleños, defensores de estas sentencias espurias pueden ir a buscar lo que significa entidad rectora del sistema en coordinación con cada uno de los colaboradores mencionados del artículo siete definirán las acciones a ejecutar dentro de la política y plan nacional de salud y que influyen de manera directa o indirecta en la salud de la población de acuerdo a sus respectivas funciones y ámbito de aplicación. Bien. Hay un artículo también en otro cuerpo que es la ley de protección civil prevención y mitigación de desastres. Esta es otra ley que aplica para las epidemias como el caso actual pero también aplica para las tormentas que tuvimos que también declaran constitucional nuestros decretos y aplica para un huracán una tormenta un terremoto un tsunami cualquier tipo de desastre natural o una epidemia o una calamidad pública etc. Ah, correcto y la OMS ya dijo que la epidemia es una catástrofe natural. La ley de protección civil y mitigación de desastres en el artículo 24 es otra ley aprobada hace poco 2007 si no me equivoco dice artículo 24 la asamblea legislativa aquí sí la asamblea legislativa pero luego dice otra cosa por medio de decreto podrá declarar el estado de emergencia lo que hemos estado pidiendo en parte o en todo el territorio nacional mediante petición que al efecto le dirigirá el presidente de la república cuando el riesgo peligro provocado por un desastre para las personas sus bienes servicios públicos o ecosistemas lo meriten tomará como base la evidencia de riesgo peligro y la ponderación que le haga al respecto el director general se refiere al director general de protección civil el cual ya hizo eso desde meses desde que inició esto y dice luego en el mismo artículo en el siguiente párrafo si la asamblea legislativa no estuviera este es el mismo artículo segundo párrafo si la asamblea legislativa no estuviera reunida podrá el presidente de la república decretar el estado de emergencia debiendo informar posteriormente al órgano legislativo ¿por qué? porque puede pasar en la madrugada puede pasar al domingo puede pasar en vacaciones digamos que los diputados no sacrifican sus vacaciones entonces el presidente de la república lo decreta y luego le informa al órgano legislativo de por qué lo decretó como pueden ver hay más leyes pero no me quiero comer la cadena en eso bueno el artículo 25 nada más el artículo 25 de la misma ley dice en caso de que se decrete el estado de emergencia el presidente de la república será la autoridad máxima máxima para los que no saben que es máxima y no me refiero al 97% me refiero al 3 vayan a buscar máxima en el diccionario y se entenderán que significa máxima será la autoridad máxima en la ejecución de los planes de contingencia protección civil así como también de mitigación de desastres máxima bien vamos a parar ahí hay muchos más la constitución etcétera pero lo que quiero decir con todo esto es que legislación ya hay si me pueden poner por favor el cuadrito el cuadrito de los tres que puso de ejemplo la sala constitucional donde ponían ejemplo hipotético de suspensión de derechos ejemplo hipotético de limitación de derechos y ejemplo hipotético de regulación de derechos entonces ahí ahí en esos ejemplos hipotéticos en esos dice ejemplo hipotético de suspensión de derechos ya hablamos de que eso como lo dice la constitución artículo 29 lo puede hacer la asamblea pero también lo puede hacer el órgano el presidente de la república si la asamblea no está reunida y explicamos por qué ellos dicen que no que eso es cuando se imposibilita la reunión ahí no dice eso eso es cuando no está reunida pero bien dejemos eso a un lado luego dice ejemplo hipotético de limitación de derechos que solo se puede hacer por una legislación pero la legislación ya está ya les mostramos todos los artículos de varios cuerpos normativos donde le dan la facultad esta legislación ya está negociada lo que ellos quieren que nosotros vayamos a negociar a la asamblea ya está negociado y en el tercero cuando ponen esto si puede ser el gobierno regular por ejemplo usa alcohol gel o póngase la mascarilla pero esto que dicen que evidentemente sería insuficiente para detener una pandemia no solo es insuficiente sino que además es absurdo porque ni esto nos dejan hacer porque yo le recuerdo la sala de lo constitucional que ahora dice que nosotros podemos regular y poner mascarilla obligatoria y ese tipo de cosas que ellos nos prohibieron detener unidades de transporte nos prohibieron cerrar calles nos prohibieron detener personas nos prohibieron llevar personas a centros de contención nos prohibieron arrestar personas nos pudieron decomisar unidades de transporte colectivo nos prohibieron entonces como los obligamos si no los podemos multar porque la asamblea no ha aprobado multas si no los podemos detener porque la sala dice que no los podemos detener si no podemos tomar ninguna medida coercitiva para que la gente lo cumpla que hacemos si la mitad del bus va sin mascarilla ¿qué hacemos? no, no le puedes hacer así ¿qué hacemos? nada simplemente podemos recomendar entonces ellos dejan al gobierno de la república como un ONG el presidente de la república para la sala lo constitucional tiene el mismo poder que el presidente del club rotario porque el presidente del club rotario puede decir en una reunión parecida a esta miren muchachos vamos a hacer una campaña de concientización vamos a conseguir voluntarios se van a subir a los buses y le van a pedir por favor a la gente que se ponga la mascarilla igual que nosotros le podemos decir a la policía por favor abórdenos en el transporte colectivo y recomienden a la gente el uso de mascarilla porque no los podemos sancionar no los podemos multar no los podemos arrestar no los podemos detener no los podemos bajar de la unidad no los podemos llevar a un centro de contención porque todo eso fue declarado en constitucional y entonces ¿qué nos queda? recomendarle como un club entonces no existe el gobierno ah no es que para eso tienen que ir a la asamblea entonces mejor no sean hipócritas y quiten el cuadrito de lo que le han dejado al ejecutivo y pónganse a hablar legislativo ya de un solo porque a nosotros no nos permiten hacer ni esto nosotros ni siquiera podemos enforzar una mascarilla obligatoria ah y porque no va a la asamblea y le negocia y no dice la sala que esa es atribución del ejecutivo yo les apuesto que tiramos un decreto ejecutivo mañana uso obligatorio de mascarilla y si no se va a detenir porque no la use 24 horas el fiscal va a salir con un video diciendo que va a poner y en 24 horas le resuelven su demanda así como nos quitaron como fue el fiscal que ahí sale ahora que está preocupado por la pandemia él fue el que fue a pedir que nos declara inconstitucional el decreto de emergencia y en menos de 24 horas la sala lo resolvió así ahora ya una pregunta que diligente la sala no una sala rápida diligente bueno eso que sean diligentes cuanto han tardado con la ley de amnistía desde cuando fueron electos los magistrados de la sala y que ha pasado con la ley de amnistía cuantas veces se venció el plazo a los diputados cuantas sentencias de seguimiento han dado estamos en agosto ya que pasó con la obligación de los diputados de garantizar el voto en el exterior y la facultad de los salvadoreños que vivían en el exterior a postularse para cargos públicos vinieron a tirar la sentencia cuando ya no había primarias en los partidos y todavía la tiran y dicen le vamos a dar chance a la asamblea que lo haga para el 2024 y la orden que le hicieron para el 2021 que la tienen desde el 2017 le dieron cuatro años no lo pudieron hacer y ahora no se preocupen diputados nuestros jefes le vamos a dar otros tres años cuatro perdón y ahí ¿por qué no son diligentes con estos hermanos en el exterior que mantienen nuestro país prácticamente que pagan sus salarios de una forma indirecta ¿por qué no son diligentes con ellos? ah no ahí no son diligentes ahí se tardan años ¿qué pasó con ellos? la demanda de la dolarización tiene veinte años diecinueve perdón diecinueve años de haberse presentado digan que sí digan que no yo no les estoy diciendo cómo resolver como dicen ustedes que uno no solo les estoy diciendo resuelvan tienen diecinueve años con la demanda ahí han pasado cuatro salas de lo constitucional ¿por qué no resuelven? no en veinticuatro horas tómense un año ya tienen más de un año ¿saben qué? tómense otro ahí no resuelven con diligencia cuando es para el pueblo no resuelven con diligencia ojo ah es que el presidente quiere lo de él yo no era presidente en el dos mil uno estaba grabándome el colegio la realidad es que la sala de lo constitucional por la forma en que son electas como ustedes pueden ver ahí por el monje Norman Quijano si el que pactó con pandillas que negoció con pandillas la sangre de los salvadoreños a cambio de votos y sigue ahí en la asamblea y la sala nos ordena que vayamos a negociar con un delincuente la vida del pueblo salvadoreño ah señor delincuente que opina usted no pues yo opino que bueno como le dijeron al ministro de salud la última vez que fueron secretario con el ministro y fueron usted también secretario usted el ministro de salud le dijo necesitamos 15 días de cuarentena ojo hubieran pasado esos 15 días hubieran bajado la curva hubiéramos abierto la economía le dice el ministro de salud que necesitamos 15 días porque es el ciclo del virus que dijeron ellos no 7 días 7 y después dijeron bueno ni ustedes ni yo 10 pero si que el virus no va a negociar con diputados es como que yo le diga al ministro mira ministro yo 15 días no yo creo que 12 mejor me gusta más el número hay una realidad científica y esa realidad científica tiene que apegarse y esa realidad científica no la tengo yo la tiene el ministerio de salud que como dice la ley es la rama del órgano ejecutivo que debe de controlar las epidemias o en este caso la pandemia y no la asamblea legislativa ni la corte suprema de justicia ni la sala de lo constitucional porque ellos son abogados malos por cierto pero si acaso fueran buenos no tienen clave de lo que es una epidemia ni como controlarla los que tienen clave de como controlarla son los médicos son los epidemiólogos ellos son los que saben como controlarla y son ellos los que van a dictar las medidas no son los de la sala constitucional pero bien a pesar de todo esto el presidente solo se queja dice yo no estoy quejando por mi yo no estoy quejando por ustedes por sus familias por los que ya perdieron familias los que ya perdieron amigos aquí en esta mesa hay gente que ya perdió amigos hay gente que ya perdió conocidos hay gente que ya perdió familiares un tío mío falleció hace tres días primo de mi mamá de covid todos conocemos gente que ha perdido amigos familiares y cuántos más vamos a perder porque si usamos de la NEP y de la asamblea le dan órdenes están dispuestos a perder hasta sus vidas o las de su familia porque el coronavirus es una ruleta es una ruleta algunos pasan sin síntomas otros síntomas leves otros moderados otros se van graves otros se salvan aún con gravedad algunos entubados lo hemos logrado salvar en las UCI pero algunos fallecen y a quien le toca fallecer para que el otro pueda hacer dinero ustedes no tienen derecho de decidir eso sin embargo lo han decidido y nosotros lo vamos a acatar y lo vamos a acatar porque a pesar de que es una sentencia injusta y la historia la va a condenar este gobierno ha decidido no crear una crisis constitucional al respecto así que vamos a acatar la sentencia y de la misma manera y de la misma manera hemos luchado contra la pandemia vamos a seguir luchando contra la pandemia una de las cosas principales que hemos hecho es la creación del hospital de salvador y el hospital de salvador yo no puedo creer algo bueno aplaudido internacionalmente con la mejor tecnología que este que este país con este país nunca había visto que nos hizo pasar de tener treinta unidades de cuidados intensivos a tener solo ahí mil unidades de cuidados intensivos y lo han atacado no a mi atacan el hospital donde se está debatiendo la vida de cientos de salvadoreños yo les quiero mostrar un video porque ellos decían ah dicen ellos el video perdón el hospital es mentira solo es la fachada no se como dicen eso y porque los doctores españoles vienen y dicen ya hubiéramos querido tener esto en el sur de España pero de aquí los eminentes doctores del plan 10.4 y del plan cero casos covid en Soyapango dicen que todo lo que tocan lo ruinan y de la cuarentena inteligente en San José vida menos mal que el municipio pequeño esos grandes eruditos del colegio médico dicen que además son unos grandes políticos y son miembros de los mismos comités de Fortín Magaña de eso mismo pues hay un video que les quiero mostrar de la fase 1 que no solo está funcionando dicen que no tenía planta de tratamiento de residuos de aguas que no tenía energía eléctrica que se iba a la luz que las camas eran prestadas que el Seguro Social las había prestado no es que el Seguro Social las había prestado el Seguro Social compró camas para el Hospital de El Salvador ¿por qué? porque derecho a vientos del Seguro Social están en el Hospital de El Salvador ahí está el video ahí está el video formado con celular como pueden ver es un video estético hecho con cámaras ahí está el video ahí está la gente siendo tratada ahí están nuestros médicos nuestras enfermeras ¿dónde está el hospital que no funciona? el que no tiene luz eléctrica el que no atiende pacientes el que está vacío el que no tiene personal el que el personal no tiene equipo de protección ¿dónde está? este video lo tomaron hace dos horas ¿dónde está? y pregúntale a los médicos a las enfermeras que trabajan ahí que son más de mil si no es cierto todos tienen trajes de protección las camas están llenas si ustedes ven alguna cama vacía pues alguna alta o alguna puede ser algún fallecido incluso o alguien que pero todas las camas de la fase 1 están llenas las 400 ahí están los pacientes algunos entubados algunos con oxígeno algunos en posición prono todos con COVID algunos muy graves algunos debatiendose entre la vida y la muerte otros lo ven sentado otros entubados otros sedados ahí está la gente trabajando eso no es efectos especiales eso no es otro país este es El Salvador muchos de ellos son derechohabientes del Seguro Social y por lo tanto el Seguro Social puso dinero para este hospital compró mobiliario para este hospital ahí está la gente con oxígeno entubados ahí está la gente trabajando un paciente más tranquilo otro en posición diferente monitores todo y todo esto que ustedes están viendo muchos de los que están ahí son derechohabientes y por eso el Seguro Social puso equipo y puso dinero equipo no porque todo ese equipo es nuevo puso recursos pero que pasa ellos quisieron manejar la idea como que nos habían prestado el equipo para hacer el show hacer la inauguración que hicimos una cadena nacional hacer el show las tomas de la cadena y luego se llevaron el mobiliario no, ahí está el mobiliario además hombre el equipo el Seguro Social no tenía equipo así por Dios y el que ha usado el Seguro Social puede certificar que ese equipo nuevo y de alta tecnología no estaba en el Seguro Social el Seguro Social puso dinero así como lo puso el Minsal también y como lo puso el MOP también porque yo ordené que todas las carteras del Estado se pusieran de acuerdo para trabajar de hecho este hospital lo construyó el MOP ¿y por qué? porque es el Ministerio de Obras Públicas y las obras públicas no solo son las calles también puede ser un hospital ¿qué obra pública más importante podemos necesitar en una pandemia que un hospital? entonces se construyó el hospital 400 camas la fase 1 UCI cuando el Salvador solo tenía 30 funcionando dice el FMLN que tenían 130 mentira 30 funcionando y eso lo puede certificar los doctores y las enfermeras aún los opositores de este gobierno pero si quieren creer en que tenían 130 ok solo en la fase 1 pusimos 400 fin del debate y lo otro es que necesitábamos esas 400 camas prueba de ello son esos 400 pacientes ¿qué hubiese pasado con esos 400 pacientes si no existieran esas 400 camas? ¿dónde estuvieran? en los pasillos en la calle en las sillas ¿se acuerdan que se dieron unas fotos a mediados de junio donde había gente afuera del seguro social sentada en las salas de espera con oxígeno en sillas ¿se acuerdan de esas imágenes? a mediados de junio y los periódicos en las portadas colapsa el sistema de salud colapsa el hospital tal colapsa el hospital estaban ya celebrando el colapso del sistema de salud eso fue a mediados de junio ¿qué pasó después en junio? ¿qué pasó en todo julio? ¿qué pasó ahora en agosto? ¿por qué ya no hay hospitales colapsados? ¿por qué ya no hay fotos? y no es que no tengamos prensa buscando esas fotos hasta pagan por las fotos pero no hay ¿por qué no hay pacientes en los pisos? ¿por qué no hay pacientes en colchonetas? ¿por qué no hay pacientes adentro de carpas o de toldos? ¿por qué no hay pacientes en sillas de espera con oxígeno como habían a mediados de junio ya que la pandemia iba así y no ahora que está así ¿por qué? ¿qué pasó en medio? encontramos la varita mágica salió la vacuna ¿qué fue lo que pasó? inauguramos el hospital de El Salvador y el hospital de El Salvador descongestionó la red de hospitales públicos agarró 400 pacientes y eso bajó la cantidad de pacientes que estaban ya sobresaturados en los hospitales públicos además construimos cuatro hospitales temporales desde Coluca desde Iquilisco desde la segunda abril de la fuerza aérea y el hospital de la Ceiba y además ampliamos los 30 hospitales y remodelamos y adecuamos los 30 hospitales de la red pública entonces con la ampliación de los 30 hospitales más la construcción de los cuatro hospitales temporales más la fase 1 del hospital de El Salvador logramos descongestionar la red de hospitales públicos y hoy por hoy no sé si estamos en el pico de la pandemia pero en el punto más alto que hemos estado en la pandemia todos los hospitales del país tienen espacio ¿quién hubiera pensado que El Salvador cuando potencias mundiales han colapsado El Salvador iba a estar diciendo en agosto tenemos espacio en todos los hospitales del país gracias a qué a la fase 1 pero la fase 1 ya se llenó ya tienen los 400 pacientes tal vez como digo a veces dan una alta o algo y hay tal vez 5 camas vacías pero ya se llenó y los hospitales de la red pública se van a llenar en 2-3 días si no tenemos algo listo ya gracias a Dios el día miércoles abrimos la fase 2 del hospital El Salvador algunos se preguntaron por qué no lo inauguramos como inauguramos la fase 1 y vamos a inaugurar la fase 1 de hecho ¿cuándo fue que fuimos al Chaparral? el monumento a la corrupción de los 500 y pico millones de dólares que se robaron los 3 gobiernos anteriores uno de Reino y otro del FMLN y luego empiezan a acusar al ministro de salud porque compró una cafetera cara que ojo no es cara la cafetera o si ministro ¿cuánto costó la cafetera que tiene usted? la compró usted y ya estaba 21 dólares pero digamos de que no valía 21 digamos que valía 500 dólares estaba acusándolo a usted por algo que no hizo pero pongámosle que se hubiera comprado una cafetera de 500 pesos y se robaron 500 millones de dólares y son las mismas personas es decir ¿cómo tienen la solvencia? vencia moral ¿cómo puede ser tan cínicos? solo en el chaparral se robaron 500 millones pero bueno no hablemos del chaparral ya hablamos de eso lo que quiero decir es que bien hubiéramos podido poder chaparral o el día siguiente inaugurar la fase 2 del hospital El Salvador ¿cuál fue el problema? ya estaba llena la fase 1 y me habló bueno no me habló me escribió la directora del hospital y me dijo presidente necesitamos usar ya la fase 2 tenemos 20 pacientes que se están trasladando hoy es el miércoles y tenemos 4 o 5 camas en la fase 1 entonces necesitamos que nos autorice a utilizar la fase 2 ahí está el hospital El Salvador eso lo vamos a mostrar está bien que lo mostramos ahorita entonces ella me dijo tenemos que usar ya se llenó la fase 1 tenemos que usar la fase 2 yo entiendo que usted quiere hacer un evento pero yo le pediría que no haga el evento y nos deje usar las camas el problema de usar las camas es que luego si hacemos el evento pues los periodistas y todos tendríamos que estar con trajes PP3 y sería bien difícil inaugurarlo así pusiéramos en riesgo un montón de gente innecesariamente solo para incluso los pacientes el paso de los doctores etcétera ir a montar no valía la pena entonces yo le dije directora úsela me toman un video con celular por favor y me lo manda para ir a la próxima cadena mostrarle al pueblo salvadoreño algunas pequeñas imágenes de la fase 3 sin inauguración lastimosamente pero lo inauguramos de una manera que yo me siento más contento lo inauguramos atendiendo pacientes lo inauguramos atendiendo salvadoreños enfermos entonces no tenemos video de me voy a poner el video de la fase 3 por favor son unas tomas no tan de la fase 2 perdón de la fase 2 que fue inaugurada fue inaugurada con pacientes el día miércoles y yo lo que pedí fue antes de eso hagan unas tomas rápidas con el teléfono y pues no si tienen ese video de la fase 2 del hospital para que la gente por lo menos lo pueda ver no esa es la fase 1 que es la que está pues ya está llena pues está ocupada no hay un video de la fase 2 que es donde no hay pacientes todavía esa es la fase 1 y de nuevo como yo digo pues no tuvimos el evento como lo hubiéramos querido tener tal vez pero yo creo que es mejor en un tiempo de pandemia que nos saltemos las inauguraciones igual la podemos mencionar desde aquí y se está atendiendo ahorita ya 25 pacientes en la fase 2 del hospital salvadore cuando estén el video lo ponemos bien ahora alguien puede decir bueno presidente si está bien ya nos dijo que la sala ya nos dijo que le han quitado las herramientas ya si tiene razón ok pero o no tiene razón para los que quieran seguir creyendo en lo que le dicen a pesar de que los han saqueado que los han matado que le han matado a sus familiares pero usted quiere seguir creyendo en ellos es su derecho estamos vivimos en una democracia gracias a Dios tiene libertad de expresión para decirlo incluso esta presidenta mentiroso que está bien pues no que no lea el código de salud así no hay ruedas en consumo como es posible que barbaridad si hay campo de la feria acaso no se le ocurre hacer una feria en plena pandemia aunque tuviéramos el recinto es más si no hubiéramos sido el recinto y hubiéramos ido a hacer otro lugar si yo cuando estaba en la alcaldía de San Salvador hicimos tres ferias pudimos haber hecho una feria pues no hubo la dificultad de hacer una feria o dos pero no íbamos a hacerle media pandemia además quien sopesa una feria versus un hospital bueno ellos y por cierto el que puso eso principalmente es el abogado y representante legal del diario de hoy que de diario no tiene nada y de hoy tampoco porque siempre sale el día siguiente con la noticia pero bueno entonces dicen bueno presidente está bien ya no mostró la fase uno ya desmintió a lo que decían de que la fase uno no tenía pacientes que los muebles eran prestados que solo era para la foto bla 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 y ya mostró que si efectivamente la fase uno está funcionando y ahí hay salvadoreños como ustedes pueden ver ahí no hay salvadoreños no se puede ver pues la chequera de cada quien pero como se puede ver ahí no hay distinción no sabemos quien tiene dinero quien no tiene quien está ahí porque lo trasladaron del San Rafael o del Rosales ah porque eso es otra cosa bueno ya lo vamos a explicar en la tabla entonces alguien me dijo bueno ok está bien ya mostraste eso ya mostraste también cuando encuentres el video de la fase dos que ya está lista la fase dos pero cuál es el plan del gobierno pues bien ya que nos han quitado todas las herramientas legales no podemos ni siquiera obligar a la gente a usar mascarilla entonces hemos diseñado un plan que lo veníamos diseñando desde hace un tiempo para la reapertura económica porque evidentemente iba a haber una reapertura económica una ordenada y no una de golpe como quiere la sala constitucional el 24 de agosto pero o que se pongan de acuerdo como que no estuviera toda la legislación vigente en el país y ojo me da miedo que haya otra pandemia o otra epidemia o un desastre natural antes de que cambie esta asamblea porque si no nos va a tocar ir con el precedente que ellos ya sembraron nos va a tocar ir 20 días a negociar es más la asamblea tiene 45 días con la solicitud del régimen de excepción ahí y no han ni siquiera votado que voten que no pero ni siquiera lo han discutido para mí eso es una imposibilidad de reunirse porque que se reúnen y creen que no vaya pero ni siquiera lo han votado simplemente han ignorado nuestra solicitud cuando la constitución dice que el presidente podrá hacer la solicitud del régimen de excepción a la asamblea legislativa y si no estuviera se reunida la puede decretar ok nos quitaron el poder decretarla que atiendan nuestra solicitud aunque sea para decirnos que no pero ni siquiera la llevan a un voto entonces bien nosotros dijimos hagamos un plan de reapertura ordenada y ese plan lo íbamos a acompañar con estos siete puntos y ahora que viene una reapertura desordenada por orden de la sala de lo constitucional en contubernio con la asamblea legislativa y con los que siempre se han creído dueños de este país digo creído porque el verdadero de este país es el pueblo salvadoreño pero ellos siempre se han creído y siguen ocupando las instituciones para seguir mandando en el país dictadura dicen literalmente y hablaba con un diplomático el día de ayer y le decía literalmente soy el presidente del mundo que no soy un presidente de imagen porque hay unos presidentes que tienen un primer ministro que es el que hace el trabajo soy el presidente del mundo con menos facultades en la pandemia vean en la región Guatemala Honduras Nicaragua Costa Rica Panamá Colombia abajo en el resto de Latinoamérica Argentina cualquier país el único presidente que no puede poner reglas el único presidente que es un ministro de salud no puede poner reglas sanitarias pero bien los dictadores son nosotros y hay un grupito que se toma ese juguito y que dice si buscále dictador buscále dictador que el dictador los hubiera fusilado todos o algo así si fuera de verdad un dictador salvás mil vidas a cambio de cinco pero no no soy dictador más ellos son los dictadores que nos quitan los poderes que por constitución y por ley tenemos bien dictadura entonces hicimos un plan de siete puntos si me pueden poner la presentación del plan de siete puntos para una apertura ordenada lastimosamente vamos a perder parte de ese orden saludable e inteligente nosotros hicimos este plan de siete puntos que pueden ver ahí son siete puntos sencillos el primer punto son es que ya tenemos más de mil camas libres ojo no estamos hablando de camas totales sino estamos hablando de camas libres ¿cómo se componen esas camas libres? ya pusimos el gráfico pero si me lo pueden poner de nuevo esas camas libres se componen de la fase uno ya tiene esas camas ocupadas pues esas no son libres pero en la fase dos hemos ocupado veinticinco de seiscientas por lo tanto todas disponibles o sea libres están vacías para que la ocupen los salvadoreños que se que lastimosamente se enfermen o se contagien de gravedad se enfermen de gravedad y en la red de hospitales ya tenemos quinienta cincuenta camas disponibles entonces entre el hospital de salvador fase dos y la red de hospitales públicos tenemos ya mil ciento veinticinco camas disponibles o sea más de mil camas disponibles ahorita en todos los hospitales hay camas disponibles en el rosales hay camas disponibles en el saldaña hay camas disponibles en el sacamil hay camas disponibles en el bluma hay camas disponibles en el hospital general del seguro social en el mq etc ¿por qué? y ahí está la siguiente gráfica porque hemos trabajado para que todos los hospitales del país tengan camas libres ¿cómo? al irse llenando todos los hospitales ustedes vieron cómo se llenaron se van derivando al hospital de salvador para mantener disponibilidad en todos los hospitales gente que dice pero el hospital de salvador yo voy y ahí no me atienden no, es que el hospital de salvador es como la reserva de todos los hospitales entonces usted puede ir al rosales puede ir al saldaña puede ir al san rafael puede ir al sacamil puede ir al hospital general de lis puede ir al san juan de dios puede ir al hospital médico quirúrgico etcétera y ahí lo van a atender y hay espacio en todos esos hospitales gracias al hospital de salvador si ellos no tienen espacio porque se llenaron ese día porque solo tienen 30 camas llegaron 35 personas entonces lo van a referir al hospital de salvador o si se les llena para el día siguiente tener de nuevo espacio para más gente van a continuar derivando al hospital de salvador y gracias a esas 575 camas que aún tenemos disponibles de la fase 2 podemos garantizar que todos estos hospitales tengan camas disponibles para cualquier salvadoreño que esté enfermo de gravedad todo el tiempo hasta que se acaben por supuesto las 1125 camas disponibles ojo hay que decir una cosa que es importantísimo el salvador se ha convertido de ser el país que se peleaba el último lugar en camas de cuidados intensivos con Nicaragua nos peleábamos el último lugar el salvador ese es un hito histórico el salvador se ha convertido en el país con más camas de cuidados intensivos en toda Centroamérica no hay ningún país de Centroamérica que tenga más camas de cuidados intensivos que el salvador y en plena pandemia lo construimos cuando antes nos peleábamos el último lugar con Nicaragua y otra cosa que me parece importante resaltar el salvador tiene más camas UCI disponibles que todos los países de Centroamérica juntos si ustedes suman todos los países de Centroamérica incluyendo Panamá las camas UCI disponibles de todos los países de Centroamérica juntos no llegan al número de camas UCI disponibles en el salvador el que era uno de los peores sistemas de salud del mundo definitivamente de la región ahora tienen más camas UCI disponibles que todos los demás países de la región juntos ya está el vía de la fase 2 si pueden poner el vía de la fase 2 estas son las camas nuevas eso lo tomaron hace un par de horas con un celular también esta es la parte que todavía está vacía recuerden que son seiscientas seiscientas camas de las cuales veinticinco están ocupadas estas son las quinientas setenta y cinco disponibles como pueden ver totalmente distinto a la fase 1 que ya está llena con todos los doctores y las enfermeras y el personal de salud trabajando aquí está vacío esperando la segunda ola que va a venir aquí ahí está espacio para enfermería todas las áreas etcétera aquí todavía falta en esta área que están viendo ustedes que no es la área de los veinticinco pacientes evidentemente que ya están ocupadas todavía falta los ventiladores mecánicos esta donación la hará el viernes el embajador Johnson es una donación de parte del presidente de Donald Trump de trescientos cincuenta ventiladores mecánicos adicionales yo tuve una llamada con el presidente de Donald Trump hace un par de meses y él él directamente me dijo estamos construyendo aquí estamos haciendo aquí en Estados Unidos ventiladores mecánicos respiradores mecánicos como le quieran llamar y queremos donarle a nuestros amigos esto me lo dijo el presidente Trump de su boca y quiero ofrecerle al Salvador cien ventiladores mecánicos hechos aquí en Estados Unidos yo le dije muchas gracias presidente Trump muy agradecido por su por la generosidad de su pueblo y de su gobierno pero no sería mucha molestia que nos diera seiscientos ventiladores mecánicos entonces él me dijo ni a México le hemos dado seiscientos ventiladores mecánicos yo le dije al presidente Trump no está hablando con el presidente de México está hablando del presidente de El Salvador entonces se rió y me dijo bueno presidente Bukele vamos a llegar al número más cercano a seiscientos que podamos no le prometo un número exacto pero vamos a llegar al número más cercano a seiscientos que podamos a las semanas vinieron los primeros doscientos cincuenta hicimos una conferencia con el embajador Johnson en el hospital Rosales y ahí dije el presidente Trump me dijo que iba a ser un número cercano a seiscientos y bueno este viernes vienen el jueves pero el viernes se entrega al hospital vienen los otros trescientos cincuenta nos dio los seiscientos que le pedimos no hemos pedido setecientos le pedimos los seiscientos y los entregó yo quiero decir algo y es que aquí todo es política ¿verdad? uno dice algo y ya se mete a la política independientemente de la política de cada quien uno debe aprender a ser agradecido así que independientemente si aquí la mitad de la mesa es demócrata y la mitad de la mesa es republicana o no son de ninguno porque no deberían ser de ninguno no es nuestro país no nos metamos en política exterior o sea nuestra política exterior sí pero no en la política de los otros países pero sí debemos de ser agradecidos y el gobierno de Estados Unidos nos ha tendido la mano y nos ha tendido la mano fuerte no solo en los respiradores sino en insumos nos consiguieron pruebas cuando nadie tenía hablaron con Abbott Abbott no estaba veniendo las pruebas PCR a nadie y de la Casa Blanca hablaron a Abbott y le dijeron Abbott necesitamos que le den pruebas PCR a El Salvador y por eso somos el país que ha hecho más pruebas PCR de toda Centroamérica gracias a la asistencia del gobierno de Estados Unidos directa a la Casa Blanca cuando 3M y DuPont ya no dejaron de vender trajes esos trajes que ustedes ven ahí hablamos con Adam Bowler que es el director del nuevo Instituto de Desarrollo que es como el equivalente al Banco de Desarrollo de Estados Unidos y él llamó a 3M 3M nos llamó y nos dijo estoy llamando porque me hablaron de parte del gobierno que hablara con ustedes nos han vendido mascarillas 3M N95 a un precio de risa básicamente un precio simbólico el mismo 3M nos dijo esto no es ni nuestro costo le vamos a poner un precio para que pero es simbólico ya vienen esas mascarillas pronto en una semana están aquí gracias a Dios y así nos han asistido en un montón de cosas entonces independientemente de sus preferencias políticas cada quien tiene derecho a tenerlas y nosotros ni vamos a ir a votar allá pero esta administración ha sido muy generosa con el gobierno de El Salvador cuando tuvimos el problema del TPS nos trataron mejor que a todos los demás países nos dieron dos años inclusive si perdemos el juicio que ojalá lo ganemos pero si perdemos el juicio le dan a Salvador un año adicional y en ese año conseguimos otra extensión o una solución permanente que fuera mejor claro teníamos un gran problema que teníamos la la alerta de viaje que decía que ahorita no sirve pero antes de la pandemia sirvió y posterior a la pandemia va a servir con el turismo que decía no viaje a El Salvador o reconsidera el viaje porque El Salvador es peligroso nosotros le pedimos le enseñamos las cifras de homicidios que habían bajado le enseñamos las cifras de delitos que habían bajado de desapariciones que habían bajado de extorsiones que habían bajado y el gobierno de Estados Unidos bajó la alerta y nos puso el nivel de España de Francia de Alemania no es que seamos igual de seguros que ellos pero Estados Unidos nos puso a ese nivel para que los turistas vinieran al país eso lo hizo esta administración con este gobierno le habían quitado la ayuda al gobierno de Sánchez Serén Estados Unidos suspendió la ayuda del gobierno de Salvador en el gobierno de Sánchez Serén toda la ayuda de la ID suspendida ¿qué pasó? fuimos hablábamos con el presidente Trump eso fue en el marco de la reunión de las Naciones Unidas que por cierto yo dije en esa reunión yo dije la próxima reunión la deberían de hacer por videoconferencia y ahorita acaban de avisar Naciones Unidas que por la pandemia esta nueva reunión Naciones Unidas por primera vez en la historia va a ser por videoconferencia claro yo no lo dije por la pandemia lo dije por la tecnología pero terminó pasando y ¿qué hicieron? nos renovaron la ayuda nos renovaron la asistencia y hoy por hoy no solo el gobierno sino que hasta los municipios y muchas organizaciones de la sociedad civil están recibiendo ayuda de la ID gracias a esa cuestión que hicimos directamente con el presidente Trump y lo incrementaron después correcto gracias canciller entonces lo digo no por preferencias políticas de ningún tipo sino porque me enseñaron a ser agradecido y somos agradecidos bien entonces la primera medida como les mostré es esta capacidad que vamos a tener ya estamos utilizando la fase 2 ya hay 25 pacientes cada día se están trasladando más y más para mantener la saturación de los hospitales en un nivel bajo y que puedan atender todos los hospitales gente con COVID y la segunda es que estamos haciendo esto ya lleva varios días el punto número 2 estamos haciendo toma de muestras aleatorias masivas que es esto nosotros ustedes han visto nosotros hemos estado haciendo pruebas desde hace mucho tiempo desde el inicio de la pandemia al principio hacíamos muy poquitas bueno estábamos preparados para esto no teníamos la máquina no teníamos los kits no teníamos la gente capacitada luego la capacitamos ya la tenemos estamos haciendo 2.500 poquito menos de 2.500 pruebas diarias pero ya desde hace varios días ustedes nos han visto que hemos andado con las cabinas en municipios ya fuimos a San Vicente a Huachapán a Chalatenango a la Unión a varios lados y por qué porque lo que queremos es ir ahí lo tapa la parte de no importa no importa yo lo leo pero está bueno para que oigan las personas sordas para que lo puedan ver las personas sordas pongan el cuadro los otros me oigan ahí está una cabinita ahí dibujada hemos salido con las cabinas si ustedes las han visto en El Salvador del Mundo en Metro Centro San Miguel en un montón de lugares en Aguachapán en Chalatenango en todos lados y mañana van a otro lado pasado mañana igual y si van a seguir todos los días van a estar en un municipio ¿por qué? de esa manera no solo sobre muestra aparte de la muestra normal que normalmente se distribuye personal de primera línea enfermos etcétera tenemos vamos a tener muestras aleatorias de gente aparentemente sana que llegue a la plaza o que llegue al centro comercial a tomarse las pruebas hacemos todos los días pruebas evidentemente no vamos a llegar al 100% de la población es imposible ningún país de Latinoamérica puede hacerlo pero si podemos tomar una muestra de cada municipio y de esa manera vamos cargando vamos atendiendo el virus en las etapas más claves y cargamos el siguiente cuadro eso nos da una data muy útil para el combate de la pandemia que es un mapa actualizado que nos da un nivel de riesgo este mapa es actualizado periódicamente para que las personas modifiquen su comportamiento quiero aclarar que este mapa que está aquí no es el mapa real digamos eso es un demo del mapa es una presentación el mapa real va a estar en la página web que vamos a anunciar al final de la de la cadena ese es un mapa muestra digamos donde ustedes van a poder acceder desde cualquier computadora celular así como acceden a las cifras del gobierno en la página de covid19.gov.sb ahí mismo van a poder acceder en otra en otra pleca de esa página van a poder acceder a un mapa interactivo en donde se van a brindar los lugares que tienen un riesgo bajo los lugares que tienen un riesgo intermedio y los lugares que tienen un riesgo alto entonces verde oscuro es un riesgo bajo que no será muy poco los municipios en el país luego un verde claro es un riesgo más o menos bajo que hay varios municipios en el país que son así luego está el riesgo intermedio que es el amarillo luego está el riesgo alto que es el anaranjado y luego está el riesgo muy alto que es el rojo que evidentemente iba a estar San Salvador Soyapango San Miguel Santana Santa Tecla etcétera que son los municipios donde va a estar en el mapa ya que está en la página web van a estar los municipios con el riesgo muy alto esto para qué va a servir bueno en primer lugar la data nos sirve a nosotros para poder saber cómo mover mejor nuestras políticas públicas pero aparte le sirve a la población por si puede evidentemente a veces no va a poder porque ahí trabajo ahí vive pero si puede puede evitar los municipios con más contagios y puede irse los municipios con menos contagios donde el riesgo de contagios si bien existente va pues menor bien la otra ya lo estamos haciendo pero lo vamos a masificar y se va a masificar antes de la apertura económica desordenada lastimosamente pero esto creo que va a ser bien importante que es la entrega de kits de medicamentos domiciliares ¿por qué es importante? bueno por dos grandes razones tres diría yo la primera porque la gente a veces no tiene información no sabe qué hacer tengo tos tengo fiebre o mi hijo tiene fiebre o mi madre tiene fiebre no sé qué hacer entonces hay un call center todos lo conocen el 132 estamos ampliando la capacidad ahorita se ha logrado mantener pero evidentemente si la demanda sube pues va a colapsar por eso necesitamos ampliar ya estamos ampliando la capacidad para que en los próximos días tengamos una capacidad muy alta por si la la curva sube yo espero que con estas medidas si Dios quiere baje un poco por lo menos antes de la reapertura y en los días inmediatos pues se da la reapertura ya que los contagios no se ven inmediatamente sino que se ven desde los 5, 6, 7 días después hasta 15 días entonces esta entrega de kits domiciliares funciona así al identificar pacientes por medio de las unidades de salud o por medio de los doctores privados o públicos que visitan algún paciente o por medio principalmente del call center nosotros inmediatamente le enviamos medicamentos a su domicilio para las personas que tengan síntomas de COVID son medicamentos relativamente suaves pero son eficaces si se toman al principio ya lo hemos probado ya lo hemos certificado y además son medicamentos que se están utilizando internacionalmente esto nos va a servir para aparte de la información para dos grandes cosas que creo que hay que resaltar la primera es para salvar vidas mucha gente que toma los medicamentos de una manera temprana pues no se agrava y no requiere ir al hospital donde pues si fue al hospital es porque está agravado y si va a la UCI porque está más agravado y si lo entuman es porque está más agravado y por lo tanto su posibilidad de supervivencia es menor así se curó con medicamentos del kit que enviamos al domicilio entonces con eso esperamos bajar la mortalidad bajar las muertes que es lo más importante y además ayuda a descongestionar los hospitales porque si ya me estoy tratando en casa y me siento bien o me siento más o menos bien o no me siento tan grave como para ir a un hospital entonces me quedo en casa con los medicamentos que me dieron me tomo los medicamentos y no voy a un hospital ya me siento muy mal y los medicamentos no están haciendo el efecto deseado o esperado pues entonces voy al hospital pero con eso también logramos una descongestión del hospital este es el punto 3 la entrega de kits de medicamentos estos medicamentos se los llevamos a la puerta de su casa no importa donde vive usted puede vivir en el cantón tal en el caserío tal no importa no importa si la calle es de tierra si la calle es de polvos hay que pasar tres puentes que a veces hay que subir una montaña nosotros le llevamos el medicamento a la puerta de su casa bien el punto 4 es un poco más difícil de explicar y requiere el apoyo el punto 4 si me lo van a poner por favor este es de los clústeres personales también le pueden llamar burbujas personales si no le quieren llamar clústeres clúster es una palabra anglosajona está bien es un clúster en realidad pero podemos llamarle burbujas si quisieran la idea es hacer mucha gente ya no tolera estar en cuarentena nosotros hemos hecho llamados a hacer una cuarentena domiciliar voluntaria ya que no tenemos ninguna facultad legal para decirles que se queden en la casa según la sala aunque aquí dice que sí pero les podemos hacer el llamado a que se queden en la casa es importante la única forma de no tener de no contraer la enfermedad es quedándose en casa sin embargo si usted tiene que salir pues evidentemente usted va a salir para trabajar ahí es una necesidad casi que muy difícil de obviar pues mucha gente me dice yo voy a perder mi trabajo si no voy esa no es parte del clúster no es parte si me pueden poner otra vez la gráfica eso no es parte de la burbuja sino que para la gente que dice yo ya no puedo seguir así yo tengo que ver a mi familia yo tengo que ver a mis amigos entonces nosotros les pedimos si va a hacer eso si va a romper la burbuja de su hogar la gente que vive en su hogar tampoco es parte de la burbuja ellos son parte de su hogar la gente de su trabajo tampoco es parte de la burbuja son parte de su lugar de trabajo pero usted dice yo tengo que ver a mis amigos yo tengo que ver a mis familiares que no viven en mi casa nosotros les recomendamos que no lo haga pero si lo quiere hacer nosotros le recomendamos que haga puede ser un grupo de whatsapp lo puede hacer en una hoja de papel haga una burbuja personal que no pase de 10 personas ya vamos a explicar por qué en esas 10 personas deja afuera a los que están en su casa porque son sus familiares de su casa y los del trabajo que son pues sus compañeros de trabajo pero en ese clúster usted puede poner su vecino su tía que no vive en su casa su compañero del fútbol etc y hacer un clúster donde gente que se pueda ver visitar o salir entre ellos sin contacto nadie de ese clúster de 10 puede estar en otro clúster alguien va a decir ¿cómo van a hacer para obligar a la gente que lo haga? esto no es obligación esto es una recomendación que esperamos que si usted quiere romper la burbuja de la protección de su casa por lo menos cree una burbuja de una protección de un clúster y le vamos a explicar por qué eso va si lo hacemos por lo menos un buen porcentaje de la población independiente del trabajo independiente del hogar no cuesta mucho claro habrá que hacer sacrificio porque de repente si yo en mi clúster pongo tres amigos y esos tres amigos tienen otros amigos que no están en el clúster si ellos quieren estar en mi clúster ya no van a poder estar en otro pues estaría violando las reglas del clúster es un sacrificio pero un sacrificio que va a salvar miles de vidas ¿cómo funciona? hay siempre utilizar medidas de protección individuales en el clúster si vamos a reunirnos usemos mascarilla ahora bien ¿cómo funciona? bien uno de nuevo este voluntario para el que quiera romper la cuarentena domiciliar voluntaria puede hacer un clúster voluntario uno solo puede estar en un clúster dos las personas que viven y trabajan no necesitan estar en el mismo clúster eso es aparte tres si puedes salir con ellos pero solo puedes salir con personas de tu clúster es decir no puedes ver o reunirte o salir con personas que no sean del clúster y ¿por qué? porque al estar al estar este clúster que ahí ponemos un clúster ejemplo donde está Juan David mamá hermana sobrino Paola Miguel Roberto en ese clúster el riesgo se divide cien veces porque usted ya no está en contacto con miles de personas en el centro comercial sino que usted está en contacto con nueve personas más entonces la posibilidad de contagio se reduce increíblemente siempre existe porque cualquiera de estas diez personas puede estar contagiada pero si no usted está afuera y puede mantener este clúster el tiempo que usted quiera y no va a tener mientras los diez respeten el clúster es imposible que se contagien y puede haber suficiente tiempo para que aprendamos más de la enfermedad para que aprendamos más de nuevos medicamentos de nuevas prácticas en los hospitales para que baje la curva para que baje la curva de contagios o para que salga una vacuna bien si hay un positivo en el clúster como les mencioné anteriormente lamentablemente pues el contagio pudiera limitarse a ese clúster esa siguiente gráfica si hay un positivo en el clúster el contagio se limitaría a ese clúster es decir si Pedro está contagiado vuelvo a poner pues Pedro recuerden a Pedro verdad no se ha curado todavía entonces si Pedro está contagiado lastimosamente puede contagiar a otras personas del clúster y uno dice bueno entonces que gané bueno lastimosamente en este caso poco aunque siga no porque si usted es parte de un clúster digamos usted Eduardo que no está contagiado aún su contacto con Pedro puede ser tal vez una vez a la semana usa mascarilla en 15 días Pedro va a estar curado diferente a que usted está en el centro comercial caminando en la calle contacto con miles de personas entonces el riesgo de contagiarse va a ser muchísimo mayor al de su clúster pero aquí está en peligro pero en menos peligro que si no hubiera clúster ahora bien siguiente gráfica que pasa si solo hacemos una apertura sin clúster bueno hagamos la apertura así nomás hagámosla sin clúster entonces abrimos la economía y pum como quiera la sala y en este caso obviamente no son dos son miles y probablemente hay más con mucho más de los oficiales con el subregistro que todo país tiene porque evidentemente ningún país puede testear al 100% de su población en un día y si los testea en un mes pues ya pudieron haber nuevos contagios pero digamos para el efecto hipotético como dice la sala que hay dos personas contagiadas en este grupo el problema es que sin clúster la gente se va a empezar a contagiar en el grupo igual que en los clúster pero luego ya no solo son contagios dentro de como no hay clúster uno contagia al otro en la siguiente gráfica y esto es lo que pasa con una apertura sin clúster al final todos terminan contagiados es por lógica Pedro contagia a Juan Juan contagia a Roberto y al final como no hay clúster no hay límite hasta que la mayoría de la población está contagiada y no ponemos a todos porque de repente uno no sale de la casa o uno vive una parte muy remota o de repente uno es inmune pero inmune porque ya tuvo la enfermedad pero la mayoría de la población se contagiaría esto es lo que pasaría con una apertura sin clúster por eso es que le pedimos a la población lástima que no pudimos hacer esto obligatorio hemos dado un plazalete de un color etcétera pero bueno háganlo voluntariamente de verdad nos va a servir mucho ah pero si no es obligatorio la mayoría de la población no lo va a hacer no importa por lo menos se hace lo que se puede con las herramientas que se puede si la vida da limones puede ser limonada y las herramientas que nos han dejado es recomendable entonces esto es lo que pasaría sin clúster ahora que pasa con una apertura la siguiente gráfica que pasa con una apertura con clústeres personales entonces no sé si con una apertura con clústeres personales es lo mismo abrimos igual igual que en la otra apertura pero los contagios la siguiente gráfica ahí están los contagios la siguiente por favor están los contagios con las mismas personas contagiadas pero cada quien en su clúster entonces al abrirlo el siguiente gráfico por favor el contagio es limitado es decir si van a haber contagios por eso es que les pedimos que aún dentro del clúster utilicen mascarilla alcohol gel lávense las manos distanciamiento social pero aunque van a haber contagios los contagios se van a limitar a los clústers entonces si usted tiene la suerte que en sus 10 personas que escogió nadie tiene COVID pueden estarse viendo pueden estarse frecuentando pueden tener fiesta todos los días en la casa no hay ningún problema si todos respetan el clúster y nadie se sale del clúster nadie se va a contagiar de COVID y esto puede limitar muchísimo la curva de contagio si lo hacemos bien punto 5 este es importantísimo hagámoslo es fácil cada quien escoja 10 personas fuera de los que viven en su casa fuera de los del trabajo 10 personas y pídale a cada una de esas 10 personas póngale el nombre que quieran el clúster puede ser un grupo de whatsapp y pídale a cada una de esas 10 personas que no se meta en otro clúster porque si no entonces ya hay una persona contagiada en el otro clúster se contagia a él y él trae el contagio del clúster el clúster es como un hogar movible pues extra para que pueda ser más tolerable a las personas que quieran seguir tomando medidas de cuidado personal adicionales a la mascarilla el distanciamiento social y el lavado de manos entonces el punto 5 es que vamos a continuar con la entrega de paquetes alimentarios esta entrega de paquetes ya la hicimos la gran mayoría de salvadoreños ya la recibieron ya iniciamos con la segunda entrega yo recibo algunas quejas son pocas la mayoría de gente ya recibió el paquete alimentario está muy agradecido incluso mucha gente sube las fotos a redes ya lo recibí pensé que no le iba a decir pero ya vino etcétera y he visto muchísimo de eso pero también he visto pocas la minoría pero ha habido gente que en las tres casas del final del pasaje no vinieron o aquí en tal lugar no vinieron entonces yo voy a poner mañana a esta hora primero hay que preparar el equipo ahí tienen algunas fotos de ya los equipos preparando los paquetes que se están ya distribuyendo en el país hay gente que ya recibió su segunda su segundo paquete alimentario pero nosotros yo voy a poner mañana a esta hora una vez mañana terminemos la logística mañana más o menos como a esta hora ocho de la noche ocho y media más o menos como a esta hora voy a poner en mis redes en mi facebook y todas las demás redes para que ustedes puedan poner los lugares a donde no llegó la primera entrega no pongan no me vino a mí porque luego no sabemos donde vive usted o pone su dirección puede ser peligroso sino que pongan los no vinieron al cacerío tal o aquí en la colonia tal no han venido o no lo hemos recibido en el pasaje tal o dejaron unas casas en el lugar tal van a decir no todos tienen facebook mucha gente tiene facebook y el que no tiene facebook el vecino tiene facebook o si no alguien del pasaje que le haga el favor y que ponga mire fíjese que a mí me dos trajeron pero ya al final del pasaje se quedaron unas casas sin paquete y nosotros vamos a responder al 100% de denuncias y le vamos a llevar su paquete alimentario primera entrega para que vamos a continuar con la segunda entrega paralelo a llevar al ministro durán y también ministro merino y directora riaza la policía y la fuerza armada han sido increíbles en la entrega de esto ustedes han visto los policías subidos en los carros de tesal creo que no está edwin aquí en la reunión de gabinete pero tesal ha sido una de las empresas que más se ha apuntado una empresa estatal y junto con la policía y la fuerza armada han mandado entregados por todos lados el mop también y el ministerio de gobernación que obviamente es el rector de esta entrega con protección civil correos el personal de ustedes voluntarios etcétera ya vamos a hablar de eso pero necesito que sigan entregando masivamente la segunda entrega pero necesito que también entregamos puntualmente lo que falta de la primera entrega y eso lo vamos a ver mañana cuando ponga mi publicación vamos a dejar 72 horas para que la gente ponga ahí no la pongan ahorita por favor porque no la vamos a leer son muchas mañana a esta hora voy a poner una publicación ahí pongan todos los lugares ahí aunque sean 10.000 lugares no importa ahí pongan todos los lugares y vamos a ir una por una pero en la publicación de mañana por favor para que yo poderle pasar y decir atiendan a toda esta gente y vamos a terminar con la fase 1 perdón la primera entrega y luego vamos a continuar y luego vamos a continuar con la fase 2 con la entrega número 2 perdón y vamos a incluir estos lugares en la entrega número 2 para no volver a fallarle a las personas que nos van a poner el reclamo de esta manera ayudamos tres cosas número 1 las personas tienen menos necesidad de salir de sus casas y por lo tanto se evitan posibles contagios porque no tienen que ir a comprar comida evidentemente alguien va a decir no me alcanza bueno pero por lo menos fue menos al mercado o fue menos a la tienda o fue menos al supermercado porque tiene toda esta comida evidentemente siempre tendrá que comprar probablemente pero ya es menos entonces en vez de salir 4 veces va a salir 2 número 1 eso evita posibles contagios de esa manera número 2 es una ayuda económica a la familia si bien no le estamos dando dinero no le estamos dando un cheque es dinero que usted ya no tiene que gastar en comida hay gente que no tiene para comprar comida y con esto va a ser una gran bendición y hay gente que si bien tiene para comprar la comida yo he visto gente que ha recibido la comida demora al 100% pero entonces hay gente que puede comprar la comida no la regale si quiere regalarla pues es una buena acción de caridad la puede hacer pero no tiene que regalar es para usted es para su familia ¿por qué? usted puede tener dinero para comprar la comida pero probablemente está pasando por tiempos duros y no puede pagar el recibo de la luz no puede pagar el recibo del agua no puede pagar el alquiler no puede pagar algún otro gasto y entonces esta comida le va a servir para ahorrarse ese dinero y poder gastarse ese dinero que tal vez tenía para la comida en pagar la luz o en pagar el agua o en pagar algún otro gasto entonces si lo quiere regalar pues obviamente todo el mundo tiene el derecho de regalarlo pero esta bolsa es para usted a quien usted le regale le vamos a llevar una bolsa también si usted le quiere dar para que tenga dos está bien pero no necesita hacerlo de verdad la bolsa es para usted para su familia si hay dos hogares en una casa se dan dos bolsas mucha gente vive en una casa pero dos hogares tres hogares incluso recuerdo cuando era alcalde de Nuevo Cuscatlán íbamos a la casa y íbamos no, aquí somos tres hogares y es cierto pero para dividirse el alquiler o porque es la casa del abuelo y ahí viven los tres hijos o los tres hijas con su familia correcto entonces se entrega una por hogar por eso que la gente dice ¿por qué tantos? porque es una por hogar no es una por casa la medida seis el punto seis es un carnet de inmunidad estos carnet de inmunidad y van a funcionar con una todas las personas que han superado la enfermedad todas las personas que han superado la enfermedad y que tienen una prueba PCR negativa porque hay gente que le han dado el alta porque los han estado llamando el 1-3-2 y le dan el alta ya no tiene síntomas ya pasó el tiempo de incubación del virus ya pasó el tiempo de infectación del virus ya pasó el tiempo de negativización del virus entonces le dan el alta pero no tienen una prueba PCR negativa la gente que tenga una prueba PCR negativa o que ya haya donado plasma y por lo tanto ya no solo está negativo sino que tiene anticuerpos puede vamos a poner la dirección y la forma que se va a hacer eso se va a hacer esta semana que viene esta semana ahorita empieza mañana hoy pues sobre el domingo vamos a entregarle en varios lugares del país vamos a poner puntos para que no hayan aglomeraciones y además es poca gente pues son creo que un poquito abajo de 10 mil personas a la que se les vendrán y no creo que todos vayan a recogerlo aunque yo esperaría que muchos vayan a recogerlo porque les va a servir muchísimo y les voy a explicar por qué se les va a entregar un carnet de inmunidad ¿qué tiene este carnet de inmunidad? ahí está Pedro y Ruth que ya se curaron entonces Pedro se curó y Ruth también recuerden que fueron los primeros infectados en el país en las gráficas y entonces ya se curaron entonces ellos van piden su carnet y con este carnet ya usted ya no necesita usted puede estar en todos los clústeres que quiera usted puede ir a todos los lugares que quiera usted puede trabajar ir al parque puede estar en ser el número 11 de 20 clústeres porque usted ya superó el virus y por lo tanto usted ya no puede contagiarse ni contagiar este carnet le va a servir para poderle decir a sus amigos entre otras cosas por supuesto decirle a sus amigos no si yo soy inmune yo puedo estar en tu clóset ni me metas pero yo puedo venir a la fiesta o puedo venir a la reunión porque soy inmune esta persona este número va a ir incrementando a medida más gente vaya superando la enfermedad y va teniendo un certificado de que han superado la enfermedad pero además de eso siguiente gráfica por favor primero al ser inmunes no hay riesgo de contagio puede estar con personas de cualquier clúster siempre hay que tomar medidas de protección esto es importante porque uno no sabe y cada vez la OMS sale con otra cosa entonces no vaya a ser tome medidas pero ya hemos probado que la gente que se ha infectado una vez no ha habido casos en el mundo fueran millones o sea cientos de miles o millones de personas en el mundo que se hubieran recontagiado y no ha pasado evidentemente por lo menos por eso le vamos a dar una habilidad de ocho meses desde la última prueba porque no sabemos si el otro año vamos a tener otro coronavirus pero si sabemos que este año no o por lo menos lo podemos predecir y por lo tanto le vamos a dar una habilidad de ocho meses ojalá para entonces ya haya vacuna o una cura y eso nos lleva esto puede ser todas las actividades que quiera y eso eso nos lleva a subirse a los buses no importa si es inmune haga lo que quiera pero eso nos lleva al punto siete no pueden poner el punto siete por favor vamos a contratar al cien por ciento de inmunoconfirmados que así lo deseen es decir obviamente si alguien me dice no yo no quiero que me contraten yo tengo mi empresa o yo soy arquitecto no importa no es obligación no hay dictadura en el salvador pero vamos a contratar al cien por ciento de personas que hayan superado el covid con prueba PCR que lo confirme o con prueba de ¿cómo se llama? de anticuerpos que se haya hecho para donar por ende si quiere si usted ha superado el covid y quiere ser contratado va a ir donde plasma una buena forma de que de fomentar la donación de plasma es que lo vamos a contratar va a tener un empleo que lo vamos a tener por el resto de la pandemia ojalá dure poco pero si dura más pues va a tener ese tiempo tres, cuatro, cinco meses vamos a pagar quinientos dólares y su trabajo va a ser acompañar la logística y la entrega tanto de los kits de medicamentos que se van a dar casa por casa usted es inmune no se puede contagiar de la persona que tenga covid a la que le entrega los medicamentos y si usted si usted está empacando o usted está entregando paquetes usted es inmune no puede llevar covid a ninguna casa porque es una persona inmune que no se puede contagiar ni puede contagiar entonces para nosotros es un gran recurso poderlo contratar y a la vez en un tiempo donde todo el mundo ha sido golpeado con desempleo vamos a generar un par de miles de empleos de los inmunoconfirmados que quieran trabajar en el programa de esa manera está ayudando a su país y si no tiene trabajo pues está ayudando a usted mismo y a su familia con un empleo gratificante porque está ayudando y de 500 dólares estos son los kits de medicamentos que se están entregando entonces estos kits se van a llevar esto es uno de los puntos pero se refuerza con esta contratación los kits incluyen diversos medicamentos vitaminas y minerales esenciales para el combate al covid y también va a servir para la entrega de paquetes de alimentos de esta manera con estos siete puntos creemos que podemos tener una apertura a pesar de la sentencia de la sala mucho más ordenada mucho más saludable y mucho más inteligente que una simple apertura el 24 de agosto que pudiera ser un caos para nuestro país bien aparte de eso quiero hacer dos anuncios para terminar bueno tres el primero es que hemos decidido hemos conseguido los fondos ya están los fondos en el ministerio esto lo hicimos nosotros como órgano ejecutivo de las pocas facultades que nos han quedado hemos decidido y hemos conseguido los fondos a pesar que la asamblea legislativa se fueron de vacaciones sin asignar el dinero para el pueblo salvadoreño hicieron la pantomima de que ratificaron el préstamo y dejaron sin siempre hacen lo mismo aprueban pero no ratifican ratifican pero no asignan pues hoy ratificaron y se fueron de vacaciones no han asignado dicen que mañana se van a reunir vamos a ver que discutan van a pasar diez horas discutiendo si le dan el dinero a los hospitales o no pero bien hemos logrado reunir suficiente para aprobar un tercer bono a todo el personal de salud de ciento cincuenta dólares esto es adicionar el salario se va a pagar este mes correcto ¿cuántos son los beneficiados del bono? cerca de más de treinta mil en el mensal más dieciséis mil de seguro social más los de Fosalud son cincuenta mil correcto entonces se le va a entregar a todos los todos los trabajadores operativos administrativos del mensal todos los trabajadores operativos y administrativos del seguro social y todos los trabajadores operativos y administrativos de todas las otras carteras de salud del estado como el hospital militar ministro anuncio como bienestar magisterial ministro como Fosalud y todas las entidades que tenga el gobierno de salud incluyendo por supuesto las tres más grandes la principal que es Minsal y el seguro social y el perdón y Fosalud todos van a recibir un bono que es un tercer bono que se ha aprobado para agosto de ciento cincuenta dólares sé que es poco sé que merecen mil veces más pero es lo que hemos logrado juntar en pandemia son más de una decena de millones de dólares y solo para agosto y ustedes saben cómo nos tiene limitado este fondo de la asamblea pero hemos logrado hacer esto que siento que de algo le va a servir y algo va a aliviar las finanzas personales de tanta doctor enfermera trabajador de la salud ordenanza limpieza laboratorista técnico asistente de enfermería etcétera etcétera a veces los verdaderos héroes que a veces no salen no están aquí son los que hacen las camas en los hospitales se ponen esos trajes que ustedes lo ven ahí no son nada cómodos un calor se empañan para poder hacer una cama y con un salario generalmente bajo entonces el gobierno ha hecho el esfuerzo de dar este tercer bono en agosto ese es un anuncio que quería hacer son más de cincuenta mil familias beneficiadas con este tercer bono lo otro el otro anuncio es el ministro de hacienda y también al presidente de venezol que no está en esta reunión pero y al ministro de economía que yo creo y hemos estado analizando que el problema es que el fideicomiso que es muy bueno para la reactivación económica son seiscientos millones de dólares de los cuales se distribuyeron ciento cuarenta millones para pagar dos meses de medias planillas de todas las MIPIMES trescientos sesenta millones para dar créditos a las empresas y cien millones para dar créditos al sector informal el problema es que yo siento que siempre hay que hacerlo pero siento que eso va a llegar muy tarde porque en lo que fundeamos en lo que la asamblea nos libera fondos para que llegue el dinero al fideicomiso en lo que el banco lo pone a actuar en que empieza a recibir las solicitudes que la gente cumpla con los requisitos se va a llevar mucho tiempo y la reactivación económica urge de salvar decenas de miles de empresas y urge de salvar decenas de miles de empleos entonces vamos a hacer una propuesta para dar cuatro meses de media planilla a las decenas de miles de MIPIMES del país sin excepción todas las MIPIMES y todas las micro pequeñas medianas todas las micro pequeñas y medianas empresas formales de nuestro país recibirán cuatro meses de media planilla y la planilla que le vamos a dar no va a ser la planilla de ahorita porque probablemente usted tuvo que despedir o tuvo que suspender empleados sino que le vamos a dar la planilla de febrero en base con base en la planilla de febrero antes de que empezara la pandemia antes de que tuviera que despedir o suspender a nadie o reducir el salario a nadie entonces con base en la planilla de febrero nosotros le vamos a decir bueno esta fue su planilla que usted reportó en el seguro social en febrero nosotros le vamos a pagar con base en esa planilla de febrero le vamos a pagar la mitad de esa planilla de agosto si los diputados se apuran a aprobarlo de septiembre de octubre y de noviembre pero fuera bueno pero para poderlo hacer tiene que recontratar a todo el personal que se fue y le va a costar la mitad porque el gobierno va a pagar la mitad del salario es más si usted decide que su empresa va a continuar cerrada porque voluntariamente quiere mantenerla cerrada y seguir las fases que acordamos con la empresa privada que hoy se volvieron fases voluntarias habrán empresas que por convicción propia digan vamos a mantener cerrado para poder cuidar a nuestro a nuestro personal el gobierno puede pagar esa media planilla usted puede hablar con sus empleados y decirle mire va a recibir media planilla durante cuatro meses y vamos a esperar un poquito más para abrir y el gobierno va a pagar la mitad de la planilla de agosto la mitad de la planilla de septiembre la mitad de la planilla de octubre la mitad de la planilla de noviembre hasta 22.500 dólares que equivale a una planilla de 45.000 dólares es decir si la planilla era de 30.000 le vamos a dar 15.000 dólares en agosto 15.000 en septiembre 15.000 en octubre 15.000 en noviembre si su planilla era de 40.000 le vamos a dar 20.000 en agosto 20.000 en septiembre 20.000 en octubre 20.000 en noviembre si su planilla es de 60.000 entonces ya solo le vamos a dar 22.500 en agosto 22.500 en septiembre 22.500 en octubre 22.500 en noviembre porque el máximo que hemos puesto es de 45.000 dólares mensuales de planilla con base en la que declaró en febrero por lo tanto muchas empresas que pensaban que tenían que cerrar muchas personas que pensaban que tenían que cerrar ya no van a tener que cerrar yo sé que es difícil porque también deben alquileres también deben algunas cuotas de banco deben, no sé préstamos, etcétera pero tomen consideración que de peores cosas nos hemos levantado que esto no es un golpe al Salvador sino un golpe al mundo que hay economías muchísimo más golpeadas que la nuestra en el primer mundo que los salvadoreños somos trabajadores y podemos salir adelante que si usted fue emprendedor una vez puede hacerlo de nuevo y que el gobierno le va a pagar la mitad de la planilla que usted tenía en febrero se la va a pagar durante cuatro meses eso nos va a costar 280 millones de los cuales 140 ya están aprobados ya tenemos los 280 solo necesitamos que la asamblea cambie la ley del fideicomiso para que autorice a Van de Sal a darle el dinero a las empresas o a través del seguro a darle el dinero a las empresas para que repartan estos en lugar de 140 millones que pagaba dos meses 280 millones para pagar cuatro meses de esa manera de esa manera beneficiamos decenas de miles de empresas beneficiamos cientos de miles de trabajadores beneficiamos cientos de miles de familias y beneficiamos la economía porque usted puede decir pero mi nombre no me beneficio porque yo tengo una tienda en mi casa ¿cuál es mi beneficio? su beneficio es que su vecino que va a recibir salario va a comprar en su tienda entonces el gobierno va a inyectar 280 millones de dólares a las economías familiares de cientos de miles de personas y esas personas pues evidentemente no van a guardar el dinero sino que lo van a ir a gastar a la tienda al mercado y entonces a la calle al donde sea pueden gastar en lo que quieran y ese dinero va a circular es más la dueña de la tienda va a comprar también más pan dulce más pan más agua y ese dinero va a circular en la economía entonces no solo beneficia decenas de miles de MIPIMES no solo beneficia cientos de miles de trabajadores por cuatro meses en los tiempos más duros probablemente económicamente hablando sino que además beneficia a la economía del país y probablemente usted no lo sepa pero su salón de belleza que además se puede que sea beneficiado como MIPIMES pero también los que llegan a cortarse el pelo al salón de belleza van a llegar con dinero que le dieron de las MIPIMES o con dinero que recibieron de sus negocios de gente que llegó a comprar con dinero en MIPIMES ese dinero va a dar vueltas entonces podemos ir a pedir a la asamblea que sea el doble eso nos va a dejar con 100 millones para el sector informal siempre y nos va a dejar con 220 millones para préstamos a las empresas podemos conseguir más dinero para préstamos cuando se acabe ese dinero pero no vamos a poder reactivar la economía de las tantas familias el otro año porque ya van a haber cerrado los negocios ya van a haber perdido los empleos va a ser más difícil yo digo en lo que en lo que Bandesal se encarga de entregar los primeros 200 y pico millones nosotros le podemos conseguir más fondos incluso directamente de Bandesal con un banco multilateral sin tener que pasar por la asamblea legislativa pero necesitamos poder dar ya el alivio a las MIPIMES todas esas empresas que han sufrido por la pandemia me salté cuando hablamos de salud el bono de 150 dólares también va para todos los policías y para todo el personal de la fuerza armada como siempre se da no es que se me olvidó siempre lo hemos dado pero se me fue me puse a hablar de cuántos eran en salud entonces esto va a beneficiar alrededor de 90 mil familias un poquito más creo yo incluso operativos ojo porque muchas veces cuando dimos un bono con la PNC muchos operativos dijeron pero también nosotros los operativos también los hay que hacer el llamado a los diputados para que lo aprueben rápido dicen que están a favor de la empresa privada para aprueben esto mañana o el martes o bueno tómense la semana para que les expliquen y todo discuten 10 horas diarias que les expliquen y todo y aprueben hay dinero que va a ir directamente para la empresa privada ni siquiera le va a tocar a nadie no van a estar ah que no le damos porque este gobierno es corrupto cuando ellos son los más corruptos de la historia pero bueno déselo directamente a la empresa privada y que la empresa se lo dé a sus empleados a sus trabajadores a los que tiene a los que tenía con eso vamos a recobrar decenas de miles de empleos y vamos a recuperar decenas de miles de empresas y no es lo que queremos todos entonces hagámoslo hagámoslo no por este gobierno si nosotros ninguno de nosotros trabaja en una MIPIME o si hagálo ni ustedes tampoco diputados ustedes trabajan en una en el gobierno ustedes reciben sus salarios ayudemos a la gente ayudemos a los 200 de miles de familias decenas de miles de empresas que además van como ya lo expliqué a beneficiar a otra gente que ni siquiera va a saber que está siendo beneficiada van a llegar y van a comprar con ese dinero y tengo las escuelas la sala de lo constitucional no se refirió a eso entonces Dios quiere y no nos quiten ese poder también el ministerio de educación ha sido por desde la existencia de la república el ente rector en el tema educativo así que ministra Buenas noches presidente muchas gracias por la oportunidad de reiterarle a las familias salvadoreñas que las escuelas van a permanecer cerradas ¿Por qué? porque la evolución de la pandemia no nos permite tomar semejante responsabilidad y es solamente el ministerio de salud quien nos va a decir cómo y cuándo no quiere decir que no estemos listos tenemos un protocolo pero creo que sería un atentado y sería una irresponsabilidad abrir las escuelas en este momento hemos tenido que lamentar el fallecimiento de 47 docentes al día de hoy imagínese usted si tuviésemos abiertas las escuelas y los niños llevándole enfermedad a la casa también no se sabe no se sabe de dónde al centro educativo podría venir el contagio puede venir un niño contagiar a un docente puede venir un docente asintomático y contagia a muchos niños no se sabe de qué manera puede ser además hay que tener en cuenta que casi 5 mil docentes son mayores de 60 años de los 43 mil docentes que tenemos entonces es el ministro quien nos va a decir en qué momento cómo y a dónde y son ellos quienes nos van a decir si el protocolo que hemos elaborado es el correcto lo estamos trabajando lo estamos discutiendo y está prácticamente finalizado sin embargo no se va a poner en práctica hasta que el ministerio de salud nos diga presidente muchas gracias muchas gracias ministra pueblo salvodeño ustedes pueden ver la diferencia cuando son los ministerios ad hoc a las a lo que cada ministerio excelente rector de cómo se trabaja cuando se deja que los ministerios hagan su trabajo y no cuando unos abogados quieren decidir por la salud de la población disculpe presidente solamente decirle que a pesar de esto la educación continúa quiero decirle que estamos casi listos gracias a la ayuda de UNICEF para poder utilizar la radio de manera completa cien por ciento hemos iniciado con la radio solamente para primera infancia pero ya tenemos prácticamente la programación y la planificación para utilizar la radio para todos los niveles educativos en coordinación con la Secretaría de Innovación hemos formado ya al sesenta y siete por ciento de nuestros docentes en el uso de la plataforma de Google Classroom y la próxima semana a partir de mañana retomaremos la entrega de las computadoras a todos nuestros docentes que lo tuvimos que interrumpir por el nivel de contagios cada docente va a tener su computadora y primero Dios cada niño va a tener también usted me presentó el plan por cierto incluso hoy estuvimos conversando hoy en la tarde estuvimos conversando sobre el tema yo le dije no llevemos todavía el tema a la asamblea porque si van a brincar por lo de la salud y por lo de las empresas veamos el momento para llevar pero evidentemente la brecha digital de los alumnos usted le está tratando de cubrir con dándole a los maestros dándole guías en la televisión educativa hoy la radio educativa hoy la ampliación de la radio educativa pero como usted bien me dijo tenemos que acabar con la brecha digital y eso requiere que todos tengan una computadora y todos tengan conexión a internet es una pena presidente que nuestros diputados no puedan comprender la importancia de llevarle las computadoras a los alumnos en este momento es una verdadera pena una tristeza que nosotros no seamos capaces de tener esa visión de largo plazo la educación no tiene por qué es ser tener color político no debe tener color color político la educación es una política pública y nuestros niños merecen superar esa brecha gracias ministra de hecho los resultados de una reforma educativa tecnológica de ese tipo no se van a ver en este quinquenio se van a ver probablemente en 10 en 15 años los resultados ya completos hay un resultado inmediato de romper la brecha tecnológica pero el resultado educativo probablemente no se va a ver en este quinquenio se va a ver también en el próximo o en el próximo y entonces no puede como usted dice ser una cuestión de política partidista o de política electoral tiene que ser una política pública que trasciende gobiernos y que debe ser vista así ojalá y tengan la visión de hacerlo porque sería muy importante por último esto es algo que yo lo he dicho otras veces yo aquí en este país es un país este es un estado laico donde si bien pues nos han llenado de presbíteros el salón pero es un estado que respeta todas las religiones y por eso dije presbítero porque está Matías Delgado respecto a todas las religiones pero yo creo que independiente podemos hacer un llamado a hacer un día de la oración ya lo hicimos una vez alguien puede decir ah pero después del día de la oración subieron los contas no al contrario bajaron y no solo bajaron sino que miren como está El Salvador El Salvador es un país pobre sin recursos quien le hubiera apostado a que El Salvador iba a estar con una de las mejores cifras del mundo con las mejores cifras de la región quien le hubiera apostado a que El Salvador tenga mejores cifras que los demás países de la región mejores cifras que Perú que Ecuador que Colombia que Argentina que Chile quien le hubiera apostado eso o que en nuestro hospital iban a venir los españoles le decían decir nunca vimos un hospital así en el sur de España porque son de Andalucía nunca vimos un hospital así en el sur de España y no dijeron que en el norte había solo dijeron que no lo habían visto en el sur cuando íbamos a pensar que El Salvador en pleno agosto íbamos a tener mil cien camas disponibles de las cuales la mayoría son camas de unidades de cuidados intensivos que la cantidad de muertos que aunque han sido muchos y la cantidad de contagiados aunque han sido muchos y que el subregistro debe ser mucho mayor por supuesto pero si tomamos en cuenta que hemos hecho más pruebas que los demás países de la región y más pruebas per cápita que creo que todos los países de Latinoamérica o somos uno de los top 3 pues evidentemente nuestras cifras están probablemente menos alejadas de la realidad que las cifras de otros países y sin embargo son bajas y son bajas en total y son bajas per cápita además la fe no solo se prueba cuando las cosas van bien sino cuando las cosas van mal y pues ustedes muchos conocerán la historia de Job entonces yo creo que estamos en el punto más alto que va de la pandemia no se puede llamar pico porque no sé si va a seguir subiendo o va a empezar a bajar en algún momento ahorita sigue subiendo los contagios ayer fueron más altos que los de antier y tenemos más muertos y más contagiados cada día pero yo siento que si todos le pedimos a Dios vamos a tener una respuesta así que yo quisiera hacer el llamado a que mañana lunes y por qué no por qué no el sábado el sábado es mejor día pero mejor ya ¿no? todos los que quieran no es obligación ah está golpeado el estado laico si usted no quiere orar no ore no importa no va a pasar nada si ni siquiera las reglas sanitarias todas son voluntarias por supuesto que las religiosas más pero yo creo que si todos hacemos una oración y todos le pedimos a Dios la palabra de Dios la Biblia dice claramente que si nosotros le pedimos a Dios Dios nos va a escuchar y Dios nos va a cumplir y Dios va a sanar nuestra tierra no lo digo yo usted puede creer en mí como político no puede ser de otro partido olvídese eso un rato la Biblia dice que si si un pueblo clama Dios va a sanar su tierra entonces clamemos y pidamosle a Dios que sane nuestra tierra y si tenemos fe Dios lo va a hacer y si usted no cree pues no lo haga creo que la mayoría lo vamos a hacer y pues no vamos a pedir sanación solo para nosotros vamos a pedir sanación para todos para los que creen y para los que no creen tal vez algunos creen después si ven el milagro así que les quiero pedir eso vamos a declarar mañana día de la oración un decreto ejecutivo por favor secretario hacerlo rápido publicarlo hoy aunque sea a las doce de la noche o a la una de la mañana no importa no es madrugón es para que esté listo para en la mañana y y vamos a poner una hora una de la tarde perdón en la noche a las siete de la noche vamos a hacerlo a las siete de la noche usted puede dar todo el día por supuesto pero vamos a hacerlo a las siete de la noche para que donde hay dos o más es mejor así que donde estemos millones orando pues esa oración la voy a oír más Dios que si solo yo o alguien nosotros así que con eso nos queremos despedir y decirles que vienen días mejores estamos todos hemos sufrido de una manera u otra económicamente políticamente de velos trabajo cansancio el país el mundo y pues algunos la pérdida de algún familiar pero vienen días mejores para todos estoy seguro y estoy seguro que independientemente de lo que pase políticamente Dios nos va a iluminar el camino y Dios va a iluminar el camino para el país y Dios sabe por qué pasan las cosas así que muchas gracias y que Dios bendiga el Salvador este fue el mensaje a la nación del señor presidente de la república Nayib Bukele transmitió el gobierno de El Salvador agradecemos a los medios de comunicación por enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión